Y desde aquí abajo empiezo. Y desde ahí ahora ya recogiremos el tercio. Y desde ahí ya solo los trigo. La historia, la historia, mirad, la dejo a mi soltado este fiesto. Ahora es como una recogida. Pero mirad, suelto, chame aquí los brazos. Lo que hago es recoger acá. Y me voy viniendo, cogiendo una curva y dibujando también un poco el. Mirad, el caminar ahora sí. Y ahora cuando llegan las otras de tiempo, voy buscando el conecto de normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!